Afina tu guitarra y la cejilla al 2 Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco y bueno, hoy os traigo un tutorial de los Chisiquin es un tema que me han pedido muchísimo, ¿de acuerdo? se llama Faraón así que hoy vamos a aprender Faraón de los Chisiquin he cogido el tema y lo vamos a dividir en 4 partes que he visto que son muy bonitas y que son bastante fáciles acuérdate, si te gusta la guitarra, suscríbete a mi canal y sobre todo darle a la campanita porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que estoy subiendo y estoy subiendo muchísimos vídeos para que podamos aprender de todo con nuestra guitarra así que no me enrollo más, coge tu guitarra ¡que empezamos! los acordes te los voy a enseñar en un momento primero sería si menor ¿vale? cejilla en el do, un 4 en la cuarta, otro 4 en la tercera y un 3 en la segunda cuerda ahora sería un sol mayor que lo podemos poner así si queremos evitar la cejilla o con la cejilla ¿vale? yo lo he hecho con la cejilla sería cejilla en el traste 3 y ahora un 5 en la quinta, otro 5 en la cuarta y un 4 en la tercera cuerda o un 3 en la sexta, un 2 en la quinta, un 3 en la segunda cuerda y un 3 en la primera cuerda después sería un mi menor ¿vale? que es un 2 en la quinta y un 2 en la cuarta también queda muy bonito ¿vale? que es un 2 en la quinta y un 4 en la cuarta y ya para rematar el fa sostenido ¿vale? que podemos poner el séptima o el mayor ¿vale? que sería cejilla en el do, este do, un 4 en la quinta, otro 4 en la cuarta y un 3 en la tercera cuerda pero como es para terminar podemos hacer esto ¿vale? una vez aquí, o sea, con el dedo 4 en el 4 en la tercera cuerda y después, o el mayor para ritmo de la mano derecha os voy a poner un vídeo que lo tengo específico solo para ritmo de mano derecha de rumba, ¿de acuerdo? y enseño un montón de ritmo para que lo podáis hacer todo o sea, desde muy principiante hasta mucho más avanzado aquí os voy a enseñar el que más o menos yo he hecho serían dos compases siempre en todos los acordes o sea, dos compases en si menor, en sol, en mi menor y en fa sostenido ¿vale? sería para abajo, pulgar, en este caso desde la quinta por ser el si menor después pulgar hacia arriba pongo el dedo aquí apoyado en la sexta cuerda y hago índice hacia arriba, hacia abajo y hacia arriba ¿vale? sería esto ese sería uno ahora el dos después pasamos al sol y lo mismo mi menor ¿vale? ese sería muy simple pero acordarse de ir a ese vídeo para ver muchísimo más ritmo de mano derecha primero lo que hago en el vídeo es hacer unos arpegios, ¿de acuerdo? o sea, con casi los mismos acordes primero empiezo con este arpegio para hacer el arpegio al revés todo el rato que sería quinta ¿vale? aquí no estoy haciendo la cejilla, ¿de acuerdo? lo estoy dejando abierto sería un dos en la quinta un cuatro en la cuarta y en la segunda cuerda un tres ¿vale? pero fijarse que no tengo cejilla entonces sería quinta y la segunda y hacemos el arpegio al revés ¿vale? que sería anular medio índice anular la segunda, medio la tercera, índice la cuarta y lo hacemos una dos tres cuatro tocamos el arpegio cuatro veces, ¿de acuerdo? el primero con el pulgar y después ya sin pulgar una dos tres cuatro y terminamos con la segunda, el anular ¿de acuerdo? sería más o menos, en el tiempo sería esto ahora este dedo uno que estaba en el dos en la quinta cuerda lo pongo a un tres en la sexta cuerda y hago lo mismo ¿vale? ahora quito el dedo uno de acuerdo de la sexta cuerda y lo que doy un cero en la sexta para hacer el mi y ahora aquí ya hago un poco de ritmo y ahora la segunda vez que hago el arpegio lo podemos hacer igual como lo hemos hecho en la primera pero también yo lo he hecho de diferente manera que sería esta ¿vale? que empiezo con el pulgar en la quinta y después hago índice en la cuarta medio en la tercera y otra vez índice en la cuarta ¿vale? y ya el arpegio al revés ¿vale? dos veces nada más y después la segunda sería esto y y y ya otra vez ¿vale? ahí realmente podemos jugar mucho con la mano derecha con los arpegios ahora viene el primer punteado el primer punteado yo lo que voy haciendo es esto mira todo en la segunda cuerda dos dos y ligado al tres ¿vale? y después toco el tres otra vez los refuerzos ¿de acuerdo? sería y ahora aquí podemos ir jugando con un picado rápido que sería esto ¿vale? que sería ¿vale? tres veces pam 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 acuerdarse que el picado siempre nunca hay que repetir siempre índice medio índice o medio índice medio pero siempre ir alternando los dedos entonces sería y y aquí ahora en el tres la segunda igual y en el cinco igual ¿vale? o sea sería y otra vez ¿vale? ¿vale? ahí he metido una nota de más ta 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 el B de dos pues he metido tres el B de este he hecho esto ¿vale? podemos jugar muchísimo con los tiempos entonces eso es muy importante que lo tengas presente después lo podemos hacer también muy sencillo o sea yo lo he hecho también muy sencillo para que veáis cómo se hace sería y ahora nota por nota ¿vale? todo en la segunda cuerda dos tres cinco tres dos y otra vez ligado del do al tres ¿vale? tocamos dos veces el do entonces podemos hacer eso ¿vale? o podemos hacer los dos como yo lo he hecho yo he hecho primero una con picado rápido y otra sin picado rápido ¿de acuerdo? lo voy a hacer muy despacito sería sin picado con picado ¿de acuerdo? y ahora para seguir hacemos todo en la segunda cuerda cero ¿vale? cero dos tres dos cero y ahora dos cero en la segunda cuerda ligado a un dos y después tocamos el dos ¿vale? sería esto y ahora tocamos el dos y ya para rematar yo hago dos tipos de remate el tres dos cero en la tercera cuerda ligado y un cuatro en la cuarta ¿vale? y también hago este ¿vale? que este lo que empiezo es un cinco en la cuarta cuerda y toco cuarta y tercera ¿vale? tres veces una dos tres después toco el cinco en la cuarta y ligado al cuatro ¿vale? cuando digo tres o cuatro depende también del compado o sea si tú vas más rápido y quieres hacer más notas pues puedes hacer más notas si quieres hacer menos pues puedes hacer menos o sea puedes hacer esto o puedes hacer esto ¿de acuerdo? entonces voy a hacer ese principio muy despacito ahora el otro con el picado y y y y y ¿vale? ahora venimos como una parte muy bonita que es como el estribillo ¿vale? que se recurre muchas veces a él que sería este ¿vale? que eso es todo en la primera dos cero dos con el dedo dos esto es muy importante hacer los mismos dedos que yo y ahora ponemos con el dedo tres un tres en la segunda cuerda y hacemos la segunda y la primera cuerda ahora un dos ahora un dos en la segunda cuerda ¿de acuerdo? y el dos en la primera cero en la segunda el dos en la primera ¿vale? entonces sería esto ¿vale? siempre en la primera también ¿de acuerdo? la primera siempre va contestando y ahora otra vez el dos en la segunda el dos en la primera el tres en la segunda el dos en la primera y cero en la segunda y ahí paramos ¿vale? ahí no contestamos sería y ahora otra vez lo mismo y ahora lo que hacemos es tres dos tres en la primera cuerda y ahora levantamos el dedo dos ¿de acuerdo? el tres lo dejamos en la primera cuerda con el dedo tres y hacemos tres en la segunda y vamos contestando con el tres en la primera ahora dos en la segunda siempre el tres en la primera ahora cero en la segunda tres en la primera ahora otra vez dos en la segunda tres en la primera el tres en la segunda tres en la primera ahora cero en la segunda tres en la primera y un tres en la tercera cuerda ¿vale? lo voy a hacer muy despacito el último ¿de acuerdo? entonces voy a hacer lo que yo diría que es el estribillo todo entero, sería y y y se repetiría de nuevo todo y y y ya podríamos hacer otra vez 3-2-0 o este ¿vale? para rematar ahora voy a enseñar el tercero ¿vale? el tercero si es el más difícil y el más rápido ¿vale? así que en este mucha paciencia lo que hago es poner media cejilla en el traste 2 ¿vale? o sea desde la tercera hasta la primera cuerda y ahora empiezo con un ligado del 3 al 5 en la segunda cuerda y ahora en la primera pues tocamos el 2 ¿vale? que es la cejilla ¿vale? sería esto ahora un 3 ligado al 2 en la primera cuerda ahora tocamos el 3 en la primera ahora un 5 en la primera ligamos al 3 ¿vale? esa es la técnica sería ahora otra vez 2 otra vez 3 ligado al 2 ahora un 5 en la segunda cuerda y 2 en la primera ahora el 5 en la segunda ahora todo en la segunda 5 3 5 ligado al 3 ahora 2 3 ligado al 2 y ahora esto es muy importante en la tercera cuerda un 4 y un 3 ligado al 4 ¿vale? sería esto y ahora en la segunda cuerda otra vez todo 2 3 ligado al 5 y ahora un 2 en la primera ¿vale? esa parte es muy delicada la voy a hacer sería lo voy a hacer hasta ahí sería y ya empezamos otra vez con el ligado en la primera 3 2 3 ahora 5 ligado al 3 ahora 2 en la primera otra vez 3 ligado al 2 otra vez ya en la segunda y se vuelve a repetir 3 en la primera el 5 en la segunda el 3 el ligado del 5 al 3 el 2 el ligado del 3 al 2 ¿vale? y otra vez y hasta ahí ¿de acuerdo? y una vez que lo hemos hecho ya la tercera vez llegamos hasta el 2 en la segunda y hacemos ya esto ¿vale? que ya sería todo en la segunda cuerda 3-2-0 3-2-0 el ligado y un 3 en la tercera ¿vale? voy a hacer esa parte esa es la parte más rápida ¿de acuerdo? lo voy a hacer muy lenta sería ¿vale? ¿vale? y se volvería a repetir voy a hacer un poquito más rápido ¿vale? y ahora vamos ya al cuarto y último motivo que sería este ya de pulgar ¿vale? ponemos una media cejilla aquí en el traste 2 aguantando la quinta y la cuarta y hacemos un ligado del 4 todo en la quinta al 5 ahora el 2 en la cuarta que lo tengo cogido ahí con el dedo 1 ¿vale? sería ahora pongo un 4 en la cuarta y desde la quinta golpe pulgar ligo del 4 al 2 en la cuarta y otra vez toco el 4 en la cuarta ¿vale? sería esto ahora pongo todo en la cuarta 5 4 y ahora un 5 ligado al 4 ahora un 2 en la cuarta y un 4 ligado al 2 ¿vale? sería esto ¿vale? fiarse bien en los sentidos ahí nos quedamos más tiempo y ahora ya en la quinta cuerda 5-4 y ahora hacemos un ligado que se hace 3 veces que sería esto ¿vale? que es un ligado del 4 al 5 en la quinta cuerda ahora en la cuarta cuerda 2-4-2 y 5 ligado al 4 ¿vale? sería esto y ahora otra vez y otra vez ¿vale? lo podemos hacer 2 veces y así no tenemos que correrlo tanto ¿vale? sería esto ¿vale? o hacerlo las 3 veces y meterlo en el hueco de los dos y ahora ya para rematar sería todo en la sexta 0-2-3 ahora en la quinta 0-2-4 en la cuarta igual ¿vale? sería esto y ahora en la tercera 0-1-2 ligado al 4 y ya 4-4-4 primera ¿vale? con el índice y ligamos al 3 todo en la tercera cuerda ¿vale? sería esto y ya ponemos el Fa sostenido ¿de acuerdo? sería esto ¿vale? y ya con esos 4 motivos tenemos muchísimo del tema ¿de acuerdo? si el copyright me deja os voy a dejar cómo sonaría todo esto ¿vale? 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 cut dekeep? ¿vale? ack ¿vale? ack 2 Ah Acuérdate si te ha gustado mi vídeo déjame un like y eso me ayuda muchísimo y no No se te olvide de suscribirte a mi canal y sobre todo de darle a la campanita porque de esa manera YouTube te avisará de todos los vídeos que estoy subiendo. Y estoy subiendo muchísimos vídeos para que podamos aprender de todo con nuestra guitarra. Yo solo te puedo decir que si todavía estás aquí, muchísimas gracias por tu apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo, familia. ¡Os quiero! ¡Gracias!